Claramente, un oso besudo, oso labiado, o también mal conocido como oso perezoso, Melursus ursinus, es también considerado uno de los osos más peligrosos del mundo, abarcando una distribución en los bosques llanos de la India, Nepal, Bangladesh, Bhutan y Sri Lanka. Tiene características muy particulares que lo diferencian de otras especies de osos, como por ejemplo, tener un pelaje largo, grueso y lacio, de color negro, una nariz y unos labios alargados, lo que le permite una movilidad perfectamente para aplicar su letal mordida de ser provocado temerariamente. Este animal es omnívoro, teniendo una variada dieta, como los brotes de algunas flores, tubérculos, huevos, pero incluso pequeños animales, como hormigas, utilizando perfectamente sus alargadas garras, para lograr extraer en parte su objetivo, o para atrapar y desgarrar eficazmente en el proceso. Este mediano, pero poderoso animal, no será nada lento, por el contrario, utilizará su fácil desplazamiento, para atrapar por sorpresa a su objetivo, pudiendo incluso aplicarlo en el enfrentamiento, con otros animales en el mundo salvaje, poniendo a prueba su instinto de supervivencia. Incluso, en aquellos encuentros con humanos, lo cual representará su principal amenaza, y la razón es simple, por la destrucción de sus hábitats, básicamente al sentenciar el destino final de estas bestias, por el apoderamiento de su espacio, para la agricultura, lo que dará pie a sucesivos ataques a humanos, como respuesta violenta, los cuales fueron registrados en cámara. Dejando en shock a sus protagonistas, porque hubieron encuentros donde, algunos quedaron malheridos, en el intento de ejercer su acosador dominio, sin notar claramente, que se estaban metiendo con el animal equivocado, que dosificara su venganza, convirtiendo la muerte en una larga y tortuosa agonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!